Este es el super antojado nivel 3 Y bueno, ya saben que metieron un montón de cosas Y cosas bastante trolls, debo de llegar a decir Y está interesante, así que bueno gente, ya saben que antes que todo Un like y una suscripción para más videos de este estilo Y comenten acerca de este video and stuff, que les pareció Y todo lo demás Y bueno gente, ya saben que esta noche estaremos haciendo datamine Para ver que sale ahí Por si tienen ansias de ver que viene mañana Pues esta noche estaremos en datamine Así que bueno gente, vamos a comenzar con la actualización Comencemos con los números de bingo Que los números ganadores son 52, 98 y 85 No se la cantidad de CCs que ganan Pero si ustedes eligieron estos números Pueden reclamar Chrono Crystal Así que eso siempre está muy, pero que muy bien Así que bueno, no recuerdo la cantidad exacta Pero pues si los tienen, felicidades y ya está Y bueno gente, vamos con momento troll Los nuevos personajes jugables Que tanto estábamos esperando Y entre comillas jugables Porque yo no quería esto, quería el Ghiblet Pero tampoco me quejo Ya que esto es un paso para tener a Ghiblet jugable Ya que estos personajes están desde el inicio del juego Básicamente Y pues los hicieron jugables Decir que estos personajes no van a ser los mismos Que tenemos en el modo historia Van a tener animaciones totalmente nuevas Y decir que serán totalmente farmeables Así que no serán de banner O eso es lo que yo espero En el cooperativo dijeron que se podía farmear Así que yo espero que no sean de banner Porque pues no, cierto Y bueno decir que estos personajes Ya saben que Pueden hacerse un equipo totalmente con ellos Frieza Force específicamente Así que ahí los tienen chicos La verdad Ghiblet Esto es un paso más para Ghiblet Y ya está Y bueno ahí tenemos Robbery Orion Apul Don Ramón Y Navana ¿Vale? Ahí está Ya está chicos No está mal Porque es un evento Y nos van a dar cristales Además de que tener más personajes Nunca está de mal Y a lo mejor es un equipo A lo mejor no súper potente Que tú digas Guau que potente Sino que pues al menos Yo creo que para el inicio del juego Puede estar bien Para los nuevos que hayan entrando Este equipo puede estar bastante bien Porque te lo dan entero ¿Vale? O sea están todos los colores gente Rojo, amarillo Púrpura, verde y azul Así que sirve Para que tú inicies en el juego Y tengas un equipo de primeras Supongo que no estará en plan Súper roto Pero estará decente Y muy bien Pero ya veremos en el futuro Tenemos este nuevo pase de Batalla Que también lo estuve pidiendo bastante Que bueno pues aquí lo tenemos gente Básicamente Es una mejora del pase de batalla Que ya tenemos ahora Pero este nos va a agregar Como un ticket De No un ticket Sino que nos va a dar Un robot Que nos va a dar Estando ticket premium O algo así No sé que será eso No sé si será Un banner Exclusivo Para El Legends Pass Pero bueno ahí Nos darán un bot Que nos darán esos tickets Y bueno El segundo beneficio Serán Cuatrocientos más De ¿Cómo se llama bro? De Kidman slots O sea que podamos tener más De Kidman O sea Cuatrocientos más Perdón si no Si no me entienden Pero vale Es que estoy muy troleado Estoy muy troleado Por lo anterior Pero bueno El beneficio número tres Sería tener más Equipos pregrabados Que eso sirve bastante Por si haces muchas misiones Y todo eso Así que siempre está bien El cuarto beneficio Es tener un modo automático Más rápido Así que Ok 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 ¿Sabes? Ok Está bien para farmear Pero Tú normalmente no farmeas Entrando a la stage Tú farmeas con los skip tickets Así que yo supongo Que esto da bastante igual El beneficio número cinco Es tener más Cosas a seleccionar En los login bonus Que ok Y el beneficio número seis Serían tener dos slots De adventure más Que eso está Pues bastante bien Así que bueno gente No sé si lo vaya a comprar Pero me gustaría comprarlo Pues para darles Ya saben Un video más directo Y más informativo Acerca de este pase Si vale la pena o no Pero vale Tenemos al nuevo Freezer Legends Limited Que por ahí estaré Colocando el gameplay Así que bueno Ahí está Será de color amarillo Haciendo que los dos Freezer que teníamos antes Sean inútiles Incluso con el Senkai Y bueno Este Freezer pues Ya está ¿no? Para la saga de Namek Para Freeza Force Seguramente Y para Linecio Feeble Que a Linecio Feeble Le hace falta un LF Así que este Freezer Siempre está bastante bien Tendrá cover de Blast Attack Si no estoy mal Y ahí está gente Yo personalmente No le voy a tirar Porque pues Linecio Feeble Es algo que Obviamente puede skipear Pero vamos a ver Los personajes de fondo Pero yo creo que Lo voy a skipear Y bueno gente Aquí tenemos el gameplay Mira Acá está Brutal Está muy bueno El cover Vale 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 Ahí está Esta es la primera vez Que lo veo Wow Está brutal bro Está pues muy brutal Pues si mira Que tiene buenas animaciones Vale Pues está muy bien Ahí está Ahí está Pues está bastante bien Gente La verdad Este Freezer Si me parece Un buen personaje Porque no está Ni reciclado Tiene nuevas cosas Así que Me gusta bastante Vale Está muy bien Y también decir Que cambiaron algo En el PvP O lo van a cambiar Que ahora pues Harán como Seasons O no sé si Será permanente Donde algunos personajes Serán más fuertes Que otros Por ejemplo Así podrán Nacer personajes Viejos aún más potentes O algo así Así que bueno Pues ahí está No sé cómo funcionará Eso Pero será algo similar Al torneo del poder Que habrá una tier Y habrá personajes Más potentes Otros no serán potentes Y pues eso Lo implementarán Casi a final de año Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este video Den like Si es así Y pues bueno A mí personalmente A mí me gustan Las tropas de Freezer No es tan mal Es un paso Para guild jugable Y pues igual Son eventos Y cosas que está Bastante bien El Freezer Pues si eres Usuario de Lineage of Evil Lo necesitas Sí o sí Y ahora sí gente Sin nada más Que decir Nos vemos En el siguiente video Con más Y bueno Voy a mandarle Un saludo A Alex Rabanales A Salchicha Tiziana Montenegro El Halcón 501 Juan Super Saiyantos El Papa Sonic Boy Tiziana Montenegro Jesús Herrera Pepsi Brandon Creepy Pan Ángel Yari Gamepliz Nicolás Mesa El Barón Rojo Y Vicente Sebastián Ya saben que si quieren ser saludados Pues se hacen miembros Y ya estaría Y ahora sí gente Sin nada más Que decir Nos vemos En el siguiente video Con más Tiziana Montenegro